Hemos plantado en semilla, aquí es una parte muy pequeña en semilla, esta está pequeña, debido a que no está disponible, pero si tenemos disponibles en otro jardín, usted lo verá acá, mire, todo, todo, está todo a disposición, tenemos toda clase de árboles, también como limón, de toda clase de árboles, para que usted pueda acercarse y ver desde cerca la cantidad de árboles, que tenemos acá, si gusta, pues, acercarse también, usted me puede llamar, número que le he dado allí, para yo poderle atender, de que sus servidores, que está aquí mismo atendiéndole, así pues, para mí es un gusto, placer, atenderle, así, espero que a usted, pues, le guste todo, acérquese al lugar, que allí me encontrará la página web, métese a la página web de YouTube, allí va a encontrar videos de su servidor, tanto de plantas, como de música, ok, entonces, como yo le digo nuevamente, aquí tenemos la plantación ahorita, esta está pequeña, esta está pequeña, no es grande, pero sí, como yo le repito, hay grandes, ya disponibles para afuera, para que usted pueda decorar su casa, por dentro y por fuera, ok, así pues, anímese, llegar a este lugar, ya que para mí, será un gusto atenderle, ok, así pues, también, como le vengo diciendo, su servidor, le amenizará también, ameniza toda clase de eventos, a parte de este trabajo, ya que él es propietario de su mini disco, y que, sinceramente, le, 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 le podemos, amenizar sus bautismos, bodas, etc, 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 toda clase de eventos que usted desea celebrar, sea adentro, sea adentro, sea afuera, también, ya que tenemos todo disponible para hacer festivales afuera, ok, y esperamos su llamada, ya que nuestro número, para amenizar clase de eventos, es el siguiente, 908-361-1051, lo voy a repetir nuevamente, 908-361-1051, este número está disponible para cualquier clase de evento que usted quiera amenizar llámenos que será un placer atenderle nuevamente ok espero que a todos les haya gustado este video y vean también aparte de la música es tacto no sé una mezcla aquí disculpen por ejemplo esta mezcla pero anyway así estas cosas esta es una parte de mi trabajo aparte de la mini disco ok esperamos que usted nos llame o nos visite al lugar donde estamos ubicados para que usted pueda adquirir o llevar su planta que le guste ya que son precios bajos sinceramente le muestro toda la clase de sárquila de capto también tenemos esta clase así mire árboles para mesa sala así pues usted pues yo le recomiendo acérquese a la parte de youtube y busque por el por el el nombre Aníbal Morales ahí encontrará nuestros videos tantos de plantas como musicales ok ya que yo hago toda clase de de trabajo así pues yo la invito que se acerque allí si vea youtube vea allí todos los videos de las clases de videos que tenemos allí amenizamos todo también como ya le digo toda clase de eventos aparte de esta clase de planta que yo le voy dando mostrando ya que es una oportunidad para mí poderle mostrar mis plantas y poder también publicar mis 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 clases de eventos que yo hago aparte de esto y espero pues que usted vea con toda atenta nos puede llamar al 908-361-1051 eso es para para que usted pues si gustaría celebrar sus 15 años sus bodas baptismos etcétera etcétera ok así pues esperamos su llamada estamos disponibles a tenerle toda clase de llamada que usted nos haga gracias bye y gracias por ver nuestro video es ok gracias